Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog en el canal principal para explicar algunas cosillas que van a ocurrir o que están ocurriendo ya directamente en el canal Lógicamente relacionada con los vídeos no hay otra cosa en el canal por supuesto, es obvio Así que bueno, voy a explicar un poquito algunas cosillas Hoy es 19 de octubre y dentro de dos semanas exactamente, el día 31, me voy de viaje junto con Dante a Orlando Entonces yo intentaré dejar durante esa semana que estamos de viaje a la Minecon, os intentaré dejar vídeos preparados No lo prometo, pero intentaré dejarlo el fin de semana anterior allí currándomelo y tal La cuestión es que por ese mismo motivo y por otros que explicaré ahora mismo Minecraft la última semana ya subió un vídeo que se cancelaba temporalmente Volverá, volverá porque me gusta bastante grabarlo y editarlo, es bastante complejo Por lo tanto no es un vídeo que yo esté una hora detrás o un cuarto de hora, sino que tiene unas 3-4 horas detrás Por lo tanto la edición, el grabar, si sale mal, pues por ejemplo la anterior semana ya estaba todo preparado Ya se había grabado y cuando fui a editar vi que el audio estaba mal, la cámara estaba desenfocada Que a veces quizá ahora mismo está desenfocada, pero este vídeo no me importa tanto porque simplemente es explicativo Por lo tanto, Minecraft la última semana intentó que sea lo más profesional posible Por lo tanto, bueno, ya visteis que no se subió y por lo tanto tampoco di explicaciones Porque ya las di anteriormente, en la semana anterior Por lo tanto, lo más probable es que Minecraft la última semana vuelva después del viaje de la Minecon Y así os podré explicar nuevas cosas También, si tenemos internet bien y puedo renderizar como sea, aunque sea desde el móvil Intentaré subir algún que otro vídeo desde allí Igualmente grabaré con esta cámara, con la cámara buena Para que cuando vuelva, pues haya contenido de sobras para que vosotros veáis Los que no podáis ir a la Minecon Así que, bueno, realmente esto era explicativo conforme a Minecraft la última semana Voy a hablar también un poco sobre el tema de las series Que mucha gente está obsesionada en YouTube con el tema de Pablo, haz una serie de no sé qué Bueno, personalmente no creo en las series Aunque sí que he hecho alguna que otra Pero realmente hay una serie que llevo haciendo desde el principio del canal Y nadie la tiene en cuenta Los mods es una serie que tiene muchos episodios Casi 700 episodios Y me tiro a la piscina Es una de las series más largas que hay en mi canal Y sí, no deja de ser una serie Pero tiene un formato diferente, por supuesto Y va cambiando y se va actualizando No creo en una serie, y mira que he hecho Pero acabo abandonándola siempre Porque se me hace a mí aburrido Después la gente tampoco no lo ve porque es aburrido Y, bueno, muchos otros youtubers lo hacen A mí personalmente no me gusta Aunque sí que es verdad que alguna vez esporádicamente suba algo Pero no voy a tomarme las cosas en regular Es diferente las machinimas, por ejemplo La semilla es una machinima Y eso sí que es diferente No se puede considerar una serie de gameplay porque no lo es Es una machinima que tiene una edición Tiene una grabación Entonces eso sí que seguirá Porque me encanta hacerlo Pero ya lo expliqué en el vídeo de Minecraft la última semana No siempre se tiene la imaginación suficiente para seguir Yo no tengo un guión escrito Yo los voy escribiendo dependiendo de cuando se me ocurre algo Digo, hostias, tengo una idea Entonces lo escribo Y entonces ese mismo día quizá empiezo la grabación Y la acabo Soy tan cazurro que a veces hago eso Por lo tanto, tened paciencia Cuando se me ocurra alguna idea brillante Pues pam Y grabo el vídeo Y lo tendréis Pero no presionéis Porque lo único que conseguiréis Es que yo tenga menos ganas Y por lo tanto así es como se abandonan algunas cosillas Ya digo Minecraft la última semana de las semillas Seguirán Otras series del canal Seguramente no seguirán Excepto por ejemplo la de mods Porque es una serie entre comillas Una pseudo serie Que me encanta También se me acaba de ocurrir ahora una cosa Si a alguien se le ocurre algo Que pueda hacer en la main conjunto con Dante O sea, o en Orlando o algo así Que me lo ponga abajo en los comentarios Es decir Pablo, pregúntale si hay la oportunidad Por ejemplo, el año pasado tuve la oportunidad De preguntarle cualquier cosa Tanto a Jeff como a Dinnerbone Y no le pregunté nada Pues más que nada En ese momento no se te ocurre Pero si ya vas preparado con alguna cosa así Pues quizá Es diferente Ya digo Si tenéis alguna idea Alguna cosa que queréis que grabe Concreta Una cosa que no se me ocurriría a mí de por sí Ponedmelo en los comentarios Y yo haré una especie de lista Y entonces a partir de esa lista Pues posiblemente pueda hacerlo Igualmente grabaré más vídeos de estos Explicativos para la maincon Como preparativos entre comillas Y también en cuanto En cuanto sepamos más cosas allí Y cuando estemos allí Pues intentaré grabar con el móvil Y subirlo al instante En cuanto lleguemos al hotel O tengamos wifi En cualquier sitio Así que Creo que no tengo nada más que decir Quizá me dejo algo Pero entonces ya haré otro vídeo explicativo Tenéis un vídeo Un mod anterior a este vídeo Al canal Así que visitadlo Que Youtube va como el culo Y no publica nada Me está empezando a dar mucho asco En fin Y lo dicho chicos Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo informativo Para que no me preguntéis más Sobre lo mismo Si alguien veis que en algún comentario pregunta Enviadlo a este vídeo Es decir Para de preguntar eso Mírate el vídeo de Pablo Que lo explica todo Así de sencillo Así que lo he dicho Espero que os haya gustado Le podéis dar a me gusta Y a favoritos Y nos vemos En el siguiente O en este caso En el anterior vídeo Adiós ¡Gracias!